Antes Vianey Fashion Reyes, ahora Vianey Reyes, con reportajes, curiosidades, y mucho más. Mis amores, gracias por visitar mi canal, así que dale like, suscríbete y comparte. Muchísimas gracias. Hola, youtuber que te llevará a conocer diferentes lugares en Nueva York y sus alrededores. ¿Y tú qué esperas? Comenta, suscríbete, like, y comparte. Dios les bendiga, Vianey Reyes. Amigos, vamos a un video más, así que les traigo el vino de colas super. Así que, vengan aquí, vengan. Vamos a disfrutar el vino. Gracias. 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 Gracias.